Quiero terminar estas palabras diciendo que a nuestro gobierno le ha tocado probablemente enfrentar los tiempos más adversos y más difíciles en muchos siglos. Pero más allá de nuestros humanos errores, quiero asegurarle a nuestros compatriotas que todos hemos hecho nuestros mejores esfuerzos. Hemos entregado lo mejor de nosotros mismos. No hemos escatimado ningún sacrificio para hacer lo que le corresponde hacer un gobierno. Proteger la salud y la vida de los chilenos en tiempos de la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años. Proteger los ingresos y también los empleos de los chilenos en medio de una grave crisis económica. Proteger la seguridad, la paz y la calma de las familias chilenas. Y por sobre todo, proteger la libertad y la dignidad de todos nuestros compatriotas. Y creo francamente que los resultados, si ustedes los analizan con objetividad y no en medio de esta política enrarecida en que todo se descalifica, en que nada se reconoce. Creo que los resultados muestran que Chile supo enfrentar bien tiempos de adversidad. Y eso habla muy bien del pueblo chileno. Muchas gracias.